El ministro de finanzas Wilfredo Cerrato informó que iban a pagar las planillas de la Secretaría de Educación por lo que principalmente los maestros ya a las 2 de la tarde pudiesen hacer el cobro. Cerrato indicó que hasta ayer martes 29 se habían pagado el 100% de los aguinados a todo el personal administrativo y de todos los maestros que laboran en la Secretaría de Educación y que representa una derogación de más de mil billones de lempiras pagados entre el 10 y el 20 de diciembre.